Hoy andamos de Edición Sonidera con mi amigo Jaspín Junior, directamente desde el Peñón de los Baños, México Esta noche, esta tarde, pues más que nada Estamos con toda la gente en este gran evento En la Expo Sonidera, aquí en Ciudad Neza Con la participación, pues, de grandes grupos, ¿verdad? Que ya pasaron a tarima, como lo fue Grupo Sabor Colombiano, el original Como Estrellita Vienen varias agrupaciones, claro que sí Y hoy, en esta tarde, Rancho Grupero Cubriendo esta gran nota Andamos de Sonidero Eso es, mi hermana Ay, pero tome mi sombrero, si no me lo regalaron Salió bien caro Eso sí, directamente desde Barranquilla, Colombia Casi 100 euros Pues sí, ¿qué crees? Que es lo que ya valen Ya si los quieren, ¿no? Ya vamos a andar, como el Taua Lupillo Rivera que regalaba dólares Nosotros vamos a regalar euros Eso se trata Pero más tardecito, ahorita no, ahorita es temprano Claro que sí, ¿verdad? Oye, estas esposas sonideras, bueno, ahorita Ya tenemos ahí unas tomas que vamos a estar pasando a lo largo del programa Este... ¿Cómo le hacen los sonidos para entrar o contigo también se pueden contactar, no? Mira, estos eventos, pues realmente están programados por lo que es este... Este, el amigo Javier, Javier Mendoza, de Sonido Divane Así mismo también por el amigo Hugo Monsalvo Que son creadores del concepto Expo Metro Sonidera Pues con ellos se pueden contactar Nosotros solamente como... Igual tú los pasas, ¿no? Claro que sí, también la gente que... O grupos que quieran entrar a este tipo de eventos También nos pueden contactar Y pues nosotros estaremos hablando lo que es con Hugo Monsalvo Para que les pueda dar a lo mejor un espacio Me parece que hay otros eventos Viene con Siboney Y también la invitación que nos han hecho a nosotros como Sabor Colombiano De estar ahí en Toluca También en otra expo que se va a hacer allá Y sale a provincia también, no sé Hay que checar fechas todavía de eso Pero los seguimos invitando a todos los grupos que quieran participar Se pueden poner en contacto con las personas que ya les mencioné O conmigo y ya nosotros estaremos hablando con ellos para el espacio Oye, y por ejemplo, el sonido de Jazmín Junior Digo, yo ya tengo tu teléfono, tu Face, tu WhatsApp Pero la gente que ve Rancho Grupero ¿Cómo le hace para contratar el sonido de Jazmín Junior? Claro que sí, también por medio de Facebook Me puede encontrar como Sonido Jazmín Ángel Ortega O a los teléfonos 01-55-22-32-57-54 Teléfono local aquí en México Y celulares 55-24-28-49-49 Ahí cualquier información que decían ahí se la estaremos dando También lo que hay respecto con Rancho Grupero, igualmente Ya está Bueno pues Angelito, pues vámonos Vamos a seguir en la esposonidera ¿Qué te parece si vamos con un video? Claro que sí, les traigo Mándale un saludo a alguien, a la gente, a las chicas guapas Claro que sí, desde aquí mandamos saludos a la gente de Tlaxcala Que también nos ha apoyado a Producción de Cercado A la gente de El Peñón de los Baños Claro que sí, a mis tíos Señor Pedro Olvera, Sensación Tropical A mi tío José Ortega La gente que mueve grupos allá en Monterrey, Nuevo León Claro que sí, para todos ellos Y por qué no, para mi compañero Everardo Rodríguez Bueno, vámonos con un video Y nosotros vamos a seguir aquí Gracias Angelito Hasta luego Seguimos con ustedes Gracias Angelito Gracias Angelito